El otro día os hice una encuesta por YouTube y creo que me dejasteis bastante claro cuál era vuestra preferencia a la hora de escoger si os gusta tener en el Apple Watch la disposición de vuestras apps en lista o en mosaico. Como veis, vuestra opinión fue bastante rotunda. Dicho esto, hoy lo que vamos a hacer es, como yo siempre lo llevo en lista el Apple Watch y si soy de las raritas que está en el porcentaje más bajo, me lo voy a poner en mosaico y de paso os voy a enseñar cómo podemos organizar ese mosaico porque estoy segurísima que más de una vez os ha pasado de pasarte rato y rato dando vueltas al mosaico y no encontrar una app. Pues vamos a organizar ese mosaico, vamos a quitar las apps que no nos interese tener en nuestra Apple Watch. Os voy a enseñar también a poner alguna app que quizá no os sale y os interesaría tenerla en vuestro Apple Watch e incluso os voy a enseñar cómo saber la capacidad de memoria que ocupa vuestra aplicación incluso una, dos, tres, las que queráis vuestras aplicaciones en nuestro Apple Watch. Dicho esto, ya sabéis, soy Mayalin Yeo y ¡que empiece la magia! Muy bien, primero de todo vamos a organizar la disposición de nuestras apps que sepáis que lo podemos hacer de dos formas, desde el iPhone y desde el Apple Watch pero la verdad que es mucho más cómodo siempre hacerlo desde el iPhone en este caso os voy a decir cómo se hace de las dos formas pero principalmente y así también lo veis mucho mejor vosotros lo vamos a hacer desde el iPhone. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación Apple Watch una vez dentro vamos a ir a disposición de apps y aquí ya veis que tenemos la opción de coger modo mosaico o modo lista en este caso yo ya he puesto el modo mosaico y le vamos a dar abajo del todo donde pone disposición una vez dentro nos va a salir nuestro mosaico que tranquilamente haciendo con los dedos zoom de un lado hacia otro zoom hacia afuera o incluso acercándonos lo que podemos hacer es ver cómo tenemos la disposición de todas nuestras apps y bien, dirás, vale, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Pues bien, lo primero que te haría yo plantear ya hombre, déjame hablar a mí lo primero que te haría yo plantear es cómo quieres poner la disposición de las apps yo en mi caso lo que haría es ya que cuando abrimos el Apple Watch le damos aquí lo primero que hace es abrirnos totalmente el centro pues en el centro lo que haría sería poner como por líneas porque esto del mosaico es un poco lioso haría poner por líneas nuestras apps favoritas las que más utilizamos con lo cual pondríamos en el centro nuestras apps más utilizadas y haciendo como una columna de arriba hacia abajo podemos poner otras apps por ejemplo, las apps de salud las podemos poner arriba del todo las apps de entreno las podemos poner después las aplicaciones, por ejemplo, la del banco la podemos poner después la aplicación de música, pues abajo del todo esto os lo tenéis que plantear cómo lo hacemos en este caso yo lo voy a hacer ahora como yo creo que en mi caso sería lo más cómodo y a partir de allí vosotros mismos obviamente podéis poner la disposición de las apps como queráis dicho esto, lo primero que hay que hacer sería es tan fácil como presionamos una app y ya veis ahora mismo estoy con la app de medicación que veis es algo que normalmente a mí me va muy bien siempre la recomiendo tenerla para no olvidarte de la medicación y si yo la muevo donde la mueve veis con el dedo presionado yo ahora mismo la puedo poner donde yo quiera dicho esto, por ejemplo, pues esta la voy a poner arriba y voy a empezar a poner, por ejemplo, las apps de entrenamiento o quizá las que más utilizo arriba del todo veis aquí tengo la de Nike la calculadora, veis que es algo que no utilizo nunca la pondría abajo del todo la de dormir, por ejemplo, la pondría pues un poquito por aquí porque esta sí que me gusta utilizarla la de Mindfulness, la de relajación también la pondría al lado de la de dormir porque es algo parecido la de Audible, que es para escuchar libros la pondría pues debajo y así lo podemos hacer con todos la app de casa, por ejemplo quizá sería en la línea de abajo igual que la de Brújula Spotify la pondría más abajo el reloj la pondría justo al lado que es la que más utilizo, al lado de tiempo pensar que dónde está esta la de reloj que no la puedo coger ahora pero para que veáis justo aquí, veis justo aquí, esta es la de reloj esta es la que siempre va a ser el centro pues a partir de allí tenéis que ir haciendo así que yo voy a ir haciendo y ahora sigo con vosotros muy bien pues ya he acabado la disposición de mis apps ha quedado así un poco ahí lioso pero para mí tiene mucho sentido porque arriba del todo tengo las cosas de entreno luego cerca del reloj tengo las que más utilizo como por ejemplo el tiempo, ajustes, el horario cosas así con lo cual bien y las que menos utilizo las he dejado abajo del todo para que de esta forma yo vaya tirando hacia abajo del todo veis mirad que bonito ha quedado mirad no queda mal de esta forma lo veo como súper rápido la verdad que me gusta me gusta me voy a quedar un tiempo con el mosaico a ver dicho esto si por ejemplo lo queremos hacer desde el Apple Watch es tan fácil como lo mismo le damos a la corona vamos a una aplicación le daría presionado y una vez presionado le daría editar apps y aquí ahora estáis viendo me están saliendo todas las aplicaciones que puedo eliminar hay algunas nativas de Apple que no se pueden eliminar todas las que puedo eliminar incluso puedo ir girando y todo y le puedo dar a la X de esta forma se eliminaría esta aplicación otra de las formas que tenemos para eliminar es por supuesto desde la aplicación de el Apple Watch desde el móvil dicho esto es tan fácil como volver a entrar dentro de la aplicación de Watch iríamos abajo del todo más abajo y aquí tenemos puestas las que pone instaladas en el Apple Watch dicho esto por ejemplo quiero eliminar auto-slip ojo que no le tengo manía a auto-slip que la verdad que va muy bien igual que la de Apple por cierto mostrar en el Apple Watch y es tan fácil como le daría a quitar y ya no se me mostraría en el Apple Watch ahora la voy a poner porque sí que quiero verla en el Apple Watch ¿qué pasa si lo que queremos hacer es lo contrario? queremos añadir una aplicación que no nos sale pues lo mismo tiramos hacia abajo y donde veis hacia abajo por ejemplo tenemos las apps disponibles en este caso sería tan fácil como darle a instalar por ejemplo en este caso voy a darle a instalar Hit the Iceland que es el jueguecito ese de la pelotita que también está en el Apple Watch pues ahora mismo lo estoy instalando en el Apple Watch y ahora mismo si yo ya voy a mi Apple Watch Hit the Iceland a ver a ver ¿dónde está? aquí está y ya la tendría aquí instalada dicho esto ya veis que es súper súper fácil organizar el panel de vuestras apps realmente es lo mejor para no estar un buen rato ahí dando vueltecitas con el dedito y no saber bien a dónde está esa app otra de las formas que tenemos de organizarla sería por colores si yo por ejemplo yo ya sé que la aplicación de sueño es azul pues puedo poner todas las azules juntas y así cuando vamos a nuestro Apple Watch y tiramos hacia atrás con la corona vemos rápido las que son azules y vamos hacia allí hacia donde está el azul busca la luz azul esta sería otra opción y bien ahora os enseñaré cómo saber lo que ocupa en vuestro reloj porque no sé si lo sabéis pero el Apple Watch tiene 32 GB de almacenamiento con lo cual lo que voy a hacer es enseñaros si por ejemplo una app os ocupa mucha memoria bien esto también lo podemos hacer de dos formas ya sea desde el iPhone o ya sea desde el propio Apple Watch os lo voy a enseñar desde el iPhone yendo a la aplicación Watch otra vez dicho esto es tan fácil como ir a general y abajo del todo donde pone almacenamiento lo tenemos aquí ahora nos me va a calcular veis todos toda la capacidad que tiene mi Apple Watch disponible y la que tiene ocupadas en aplicaciones y aquí me dice cada aplicación lo que me ocupa por ejemplo la aplicación Endel que es una aplicación que utilizo para dormir por cierto ya os haré un vídeo dedicado a realmente todas las aplicaciones que tengo en mi Apple Watch y las que más utilizo dicho esto por ejemplo Endel es la que más capacidad tiene seguido por Nightroom Club o Wateryama por ejemplo y hacia abajo del todo me diría la que menos capacidad tiene lo tenemos puesto por orden igual que por ejemplo arriba del todo como estaréis viendo también igual que hace el almacenamiento del iPhone es que aquí donde pone Watch OS es lo que ocupa el sistema operativo del propio Apple Watch lo que está en rojo como podéis ver es ocupado por aplicaciones lo demás correo y otros en el caso de que tengáis muchas imágenes o cositas así pues va a depender también de la capacidad pero lo bueno que aquí sabéis de entrada cuál es la aplicación que más que más ocupa en vuestro que más ocupa en vuestro Apple Watch de esta forma si algún día os quedáis sin capacidad que sepáis cuáles son las que más ocupan y las que no y quizá esa que más ocupa pues quizá es una que no utilizáis nunca o casi nunca con lo cual pues lo podéis organizar de una forma mucho mejor dicho esto espero que organicéis bien vuestro Apple Watch ya os lo digo es realmente importante por el tema de ir mucho más rápido por supuesto como siempre os dejaré ahora con mi agradecimiento a los miembros iPod Classic que gracias a vosotros y a los miembros iPod puedo seguir tirando hacia adelante este pequeñito canal y os dejaré también con un par de vídeos que seguro que os interesan así que ya sabéis como siempre siempre nos vemos en el próximo vídeo chao chao vaya vídeo me has dado es que no has callado todo el rato es que quieres hablar más que yo a ver hazte tú tu propio YouTube y déjame a mí el mío que este es mi canal no es el tuyo es que te crees tú que aquí eres la pues no sé no sé quién te crees que eres chica me estás viendo no lo que te estoy hablando pues eso estoy muy enfada contigo y que lo sepas esto no va a quedar así esto no ¡Gracias! Gracias.